¿Qué me conoce? ¿Sabe? Bueno, pero el que me conoce sabe que yo, lo mío cocina. ¡Qué fino! Pero lo de los cigarrillos, eso no me importa, no soy consumidora de cigarrillos, ni de buca, ni de... En realidad, ese intro no tiene nada que ver. Ah, yo pensé que se viene por la prohibición de la buca. No, 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 no. ¿Quién dijo? ¿Por qué le da así eso? Que no te hice una pregunta, en vista de que Trump... Porque él se ve en esa. Sí, porque él se ve en esa. Él se ve en esa, señores. Yo soy quien ha dado la pregunta más seria del programa, ustedes me están... ¿Ve por qué me escohíben? No, no. Mira, hablando como los locos, como lo que es este programa, gracias, ni loca, ni cuerda, vimos que en El Soberano ganaste como un mejor video. ¡Qué fina! Con Itgaf. A mí me encantó porque yo decía Itgaf, Itgaf. Entonces de una vez dije, oh, I don't give a hum. Eso fue algo que... ¡Dime, mi amor! ¿Qué es lo que significa Itgaf? Eso mismo. I don't give a... Claro, I don't give a... A freak. ¿Tú sabes? Si yo no hubiese ganado El Soberano y no estuviera siendo media tour, déjame decirte. ¿En serio? Porque yo me quedé sorprendida de que nominaran la canción. Porque no saben lo que es, more. Porque dice callado, señores. La canción, al ser, al tener, al no ser prosaica, al no utilizar como términos explícitos, a menos que no sea el título, como que la gente a Croarte apreció fue la realización del video más el arte, o sea, como la producción per se del video. Es que Itgaf se duro. Imagínate, y eso se hizo bajo presión porque yo llevé el concepto del video a otro director y el tipo me quedó malísimo. Sí, pero podemos mencionar a Nefi y a Donny, que se me liquidó como con 5.000 dólares. Ah, ok. Así, esta mujer... Sí, básicamente. Eso es parte del reality. Mira, mira a los productores mirando, que qué vamos a hacer, dejamos esta parte. Déjalo ahí, no lo editen. De Cana Films, le pagué casi 5.900 y pico de dólares para que caiga el video, y cuando fui al estudio, tenía una producción con 75.000 pesos, y le dije a la gente que eso era lo que yo estaba pagando, 75.000 pesos. Yo no te lo puedo creer. Ya tú sabes cómo estaba el costo de producción, ¿verdad? Reducidísimo. Igual de pobre. Claro, croma y ya. Entonces, exacto, yo tenía una, era como un mueble, entonces la secuencia que ustedes ven en el video, yo tenía planeado que todos esos personajes se me acercaban a mí con lo que yo mencionaba. Ok. Yo estaba contando con un profesional que me hiciera mi visión realidad. En una visión. Que lo materializara. Ah, pues cuando yo voy, que veo que están entrando todo el mismo tiempo, que no tienen coordinación, que no tienen ni siquiera marquita de tape en el piso, que esté tu entrada y yo digo, ay no, espérate. Es una locura. Yo, mira, yo me frustré, le dije, mira, devuélveme mi cuarto. No, que se gastaron los cuartos. Y yo, manito, pero yo estudié cine, tú me vas a decir a mí que hay ahí 6.000 dólares de producción. Yo no te lo puedo creer. Ah, pues ahí fue que, mira, yo nunca le he pedido favor a Gabriel Antigua, mi hermano hace como ocho años. Y yo te digo, Gabriel, yo casi llorando, manito, ayúdame, acabo de firmar con una compañía, no puedo quedarle mal, ayúdame, voy a sacar de lo que sea, de lo que yo tenga que sacar de los sillos. Qué bien, y Gas te apoyó. Y Gas, mira, me dijo, vamos a darle, maldita loca. Nos fuimos. Dije, mira, tengo este concepto. Siempre, siempre sublime. Vamos a hacer, vamos a hacer, vámonos para un barrio, lo que sea. Él me dijo, yo creo que el concepto está muy bien, pero si le agregamos como este efecto donde tú parezco un muñequito, creo como que vamos. Ay, como un movimiento. Oye, ese tipo es un ingenio. Yo creo que el día no hubiese quedado igual si no hubiese sido con el toque de. Yo conozco tanto a Gabriel como a Neni, y de verdad, Gabriel ha apoyado a muchos artistas que están subiendo ahora, tú no, pero por ejemplo la misma André Veloz, que él acaba de hacer un video de Fina, ella es una bachatera que canta, ella estuvo nominada como, sí. Y él apoyó a André haciéndole el video, apoyó a su esposa Neni con un video, o sea, yo sé que Gabriel es de la persona, y la humildad de él es que lo va a llevar lejos a él. Y es muy humilde, muy gente. Y no solamente eso, es que él tiene pasión cuando trabaja. Sí. El tipo es hasta que no quede, él es más perfeccionista que yo, y eso es mucho de sí. Qué bueno, por eso tienen el premio los dos. Exactamente, cuando se une la disciplina, y la pasión con lo cual hace, y si tienes que tirarlo 15 veces hasta que quede como él quiere, 15 veces, a mí me encanta eso, me encanta, y yo digo, oye, tenemos el día entero. Yo te tengo una pregunta. Espérate, espérate, que Charitín está aquí, Charitín le quiere. Charitín está aquí, te quiero hacer una pregunta. Ay, Dios mío, señora, pero qué sobrina más bella, Dios mío, me gasto. Ay, Dios mío, quise hacer tú una pregunta, mi vida tan bella. Tú tienes novio, porque mi hijo, Dios mío, lo contigo, Dios mío, Charitín, tengo varios. Ah, tengo varios, varios. A, B, C, D. Charitín, entrega S. Ella tiene para elegir, mi amor. Mira, la pregunta que yo tenía, Meli Mel, es sobre el género musical, que se ha visto, ha sido ahora mismo víctima de mucho bombardeo por la cuestión que pasó entre el Alfa y Maricela Álvarez. Sabes que el Alfa hizo un speech de muchos valores, mucha educación y mucha vaina. Yo no lo conocí de ese artista, te voy a ser honesta. ¿Cómo va a ser, Carmen? El Alfa. Yaña, Carmen. Es muy vieja, son 47. Entonces, resulta que yo me puse a chequear su lírica y me quedé como que... No, yo me despeiné y lamentablemente tuve de acuerdo con lo que ella expresaba. Ya. Sabes que mucha gente la empezó a bombardear e inclusive amenazó contra su vida y la de su familia. Entonces, ¿hasta qué punto, Meli Mel, los seguidores son tan fieles como ustedes? No puedo decir tú porque tú no eres el Alfa, hello. ¿Cómo son las mermeladas contigo? Exacto. No, el team mermelada es intenso. Ustedes no quieren tener en contra. Sí. Nunca lo tendremos en contra. No ha sido necesario. O sea, no son... Mis fanáticos no son controversiales, pero cuando tú le das problema, tú vas a sentirlo. Van a resolver. Entienden, porque son como yo, tú no me molestas y tú no me encuentras. Entonces, a la gente como que le gusta encontrar, entonces van y me buscan. Entonces, después la mala soy yo cuando... Repondo lo que tú estás buscando. Exacto. Pero yo no soy de las personas que inician el problema, yo lo termino. Ok. Entonces, en este caso, creo que Meli Cela tiene su derecho a expresar su pensar, pero todo es como se dice y de la manera en que se dice, obviamente. Y esto no es un problema de que sí, alfa, que sí, esto es un problema de sociedad. Que estamos muy embromados, ¿eh? Porque Meli Cela ha pedido invitados urbanos a su programa. Correcto. Que tienen detra yo creo que un poquito peor, ¿eh? Como en el que lo que escucha lo que yo aprende y ella se lo ha gozado normalito. Pero es algo que es un tema general, quizá no ella no lo dice por el arte, ella lo dice por lo que ella escucha en general, lo prosaico del género urbano en general, ¿verdad? Oye, ¿qué pasa? Meli Meli, la música antes, por ejemplo, mi esposo que es metálico, que le gusta el heavy metal y demás, en ese entonces era música diabólica, era considerada música diabólica. ¿Qué pasa? La diferencia que yo puedo ver de la época de los años 80 a la de ahora es que esa era música que tenía doble sentido y mucho más, pero hoy en día está siendo muy explícita. Y a veces, por ejemplo, yo que tengo un hijo de 18 años, yo no le puedo prohibir a él que la escuche porque va a salir a la calle y la va a escuchar. Claro. Entiendo. Tú lo que lo orientes en tu casa con la música que a ti te gusta, que la escuche. Y eso son cosas desde el principio, porque es que yo soy urbana, vieja, yo no hago dembow, yo vivo con el dembow pegado. Exacto. Entiendo, yo puedo salir y ponerme mi vaina que pasé grandísima y ponerme una chapa que vibra más que la que la pone a vibrar, ¿verdad? Entonces, lamentablemente, son cosas que uno la decide, uno como persona, lo que uno quiere proyectar, pero todo esto viene de la influencia que uno escuchaba con los dobles sentidos. Uno creció con el doble sentido. Claro que sí. De artistas que hacían canciones de doble sentido cuando ellos no escuchaban el doble sentido. Entonces, ellos iniciaron como ese morbo. Entonces, ya la generación que viene después, lo que conoce es que si tú lo haces así, yo ya puedo salir con todo. ¿Entiendes? Porque es como, es evolutivo, es algo progresivo. Entonces, tú escuchas que el tabaco es fuerte, pero hay que fumarlo. Exacto. Entonces, ya es, tengo una mate en mi casa. Ya es todo eso, es progresivo. Exacto. Que si me gusta un jardín de rosa para yo, que se yo, ¿cuándo tú sabes lo que es la rosa, manetti, el agua que tú le quieres echar? Ay, qué bella. Qué bella. Es como la canción, la misma canción de Juan Luis, quisiera hacer un pepato, caminar y pasé este reloj. O sea, reloj. Es verdad. Claro, pasé este razon. No, pero es que tienes la razón. Entonces, los muchachos que crecen, uno tiene que entender que no es lo mismo Windows 98 que el sistema IOS. Gracias. Ya los que vienen en el sistema IOS, porque crecieron con el Windows 98, dijeron, podemos hacerlo más picante porque estamos en estos tiempos. Entonces, es como una hipocresía, tú quieres censurar música, que tú estás no censurándole en inglés. Porque aquí yo escucho las canciones censuradas, pero tú escuchas una canción en inglés. Horrible. Ajá. Y yo, palo, pero tú sabes que esto es un país casi bilingüe, que casi todo el mundo habla inglés. Manejate. Claro. Señores, o sea, yo cuando la escucho, yo me despeino y las caras se me paran todas y yo digo, ¿qué es esto? O sea, no sé, tú escuchas a Cardi B, sin embargo, ya la nominaron en Los Soberanos. Entonces, ¿por qué atacar al alfa si también estamos nominando a Cardi B? O sea, son artistas. Ella no es artistas. Ella no es artistas. Ella no es artistas. Ella no es artistas. Pero, como al barrio, dos veces ya tenía nominaciones. ¿Trabajarías tú con Cardi B? Claro que sí, porque ella es una tipa que ya está en el wave, en lo que se está haciendo, y es algo que te digo, que es mundialmente. Entonces, aquí, por eso es que estamos podridos como sociedad, por la doble moral, que tenemos, de que aquí... Y la incoherencia también. La incoherencia, pues tú nada más tienes que salir a la calle. Todas las mujeres van donde el mismo cirujano, la misma 20 pulgadas de pelo, el mismo chapeo en todos los lados. Entonces, y esas mujeres no escuchan dembow. Y las mismas garillas en los dientes. Y las mismas garillas, porque es la sociedad. Parece un chicle. Es la sociedad que demanda. Tú no puedes decirle a un exponente que hable de que el cielo es azul, cuando está viendo que la chapeadora viene y le dice, mi amor, yo por 20 ya te hago la diligencia. Y tú lo pongo verde. A dicreción, a dicreción. Y sabe afrenta. No podemos, no podemos echarle la culpa como a un género cuando es un problema de sociedad. Yo quisiera saber cuál es el dembow que escuchan los PRDistas para hacer sonido que ellos hacen tirando su sillo uno con otro. Exacto. ¿Cuál es el dembow que están escuchando cuando hacen sonido? Y Felipe Bautista, que lo que escuchan. ¡Qué belleza! Yo lo que escuchan esas género. Seguimos. Exacto, pero ¿verdad? No, me... Pamela, wow. A propósito de eso, se hizo una campaña hace muy poquito y todavía continúa. Muchos padres, yo creo que la mayoría eran gente del medio, alarmados por el contenido de las letras urbanas, de muchas canciones, alarmados por la educación de sus hijos, diciendo precisamente eso. Esa es la educación que yo quiero para mis hijos. La música urbana, si tú tienes un exponente urbano y la mayoría de tus seguidores son carjitos, son niños y adolescentes, entonces, con eso es que tú vas a educarlo, un cacho. No. Entonces, ese debate lo hicimos aquí en el programa también. Y hablábamos de que la educación de tus hijos no puedes devengarla en la música, ni en un exponente urbano, ni en una pana que salga con las chapas en televisión. Exacto. Es que eso es como que tú, Ismael, tú dijo la escuela y tú quieres que lo eduquen. En la escuela no educan, en la escuela enseñan. La educación es en la casa. La casa educa, en la escuela enseñan. Entonces, es lo mismo que cuando tú sales a la calle. O sea, tú no puedes esperar que no, que todo sea perfecto, porque en la misma Biblia, Dios que dio, le dijo, háganlo que a ustedes les dé su gana. Ustedes tienen libre averdrío. Ahora, ustedes saben que si hacen eso, no van a estar bajo la gracia mía, pero van a estar vivos y tienen su derecho a poner los huevos que ustedes quieran poner. Entonces, nosotros somos hechos de imagen y semejanza, ¿verdad? Entonces, nosotros no somos quienes, falta de perfeccionistas. Mucha gente lo que tiene que hacer es dar el ejemplo, no señalando, sino dándole ejemplo. Usted quiere dar el ejemplo. O sea, en el caso del alfa, puede ser que sus letras no sean las más pulcras, pero, o sea, como persona hay que dárselas a ver. Un chamaquito que tú no nos canta un video, dice que borracho, o arrebatado, o dice que lo agarraron con tanto en un carro, o sea, él tiene un manejo muy bueno, es una cédula de nosotros, es de los pocos que tú no lo has visto, dice que, bajo efecto en alguna entrevista, tú me entiendes, son de los pocos exponentes que uno tiene, que es lo que está inteligentemente, como los chinos, vinieron aquí, que es lo que les gusta al dominicano, para allá se come y uña, entonces pica pollo, caballos, es lo que te tuvieron en el mercado. Se está abocando su dinero, el alfa. Se está abocando su cuadro, igual que hermosa. Yo te voy a hablar porque yo soy, yo soy, yo soy muy de la vieja guardia. No lo voy a negar. No tiene que negar, no lo sabemos. We know. Gracias a las 2 de 1. Sí, tengo 47, ¿y qué? Pues sí, como les iba diciendo, tengo un hijo de 18 años, tengo una hija de 23. ¿Es más chiquita o no lo dino? Es que el de 12 todavía no tiene eso. Pero por ejemplo, lo que te... No sube, dime. No, todavía no. Yo estoy tranquila, pero por ejemplo, la de 23 y el de 18, pues sí, y ellos consumen alguna de ese tipo de música, pero yo no le digo que no le escuchen, lo que sí yo le doy mi punto de vista. O sea, no me gusta. O sea, yo le puedo decir a mí, a mí, a Carmen María no le gusta. ¿Tú entiendes? Ahora. Bien. Yo no sé cuál es el artista que viene ahora, que mi hijo estaba vuelto loco por ir al concierto y yo, ¿y en serio tú vas a tener soporto en eso? O sea, pero ¿qué va a pasar? Al final se le compra su entrada y él va a ir al concierto, ¿te entiendes? Pero sabiendo que a mami no le simpatiza mucho este tipo de baile. Pero eso no hizo que ellos dejaran de ir a la universidad. No. Claro. No para nada. No hizo que ellos dejaran de prepararse como profesionales. Ni tu hija anda por ahí chapeando, ni tu hijo anda atracando. No, porque lo mato. A los dos. Wilson tiene una pregunta. Lo que pasa es, entonces cada quien elige lo que sabe, lo que pasa es que a todo el mundo en algún momento lo posee la perversidad, que consiste en hacer lo que no debes, por el simple hecho de que sí, lo voy a hacer y puta. Exacto. Pero tú vuelve después y te recoge porque tú sabes lo que está bien y está mal, entonces como te digo, no es que la música influye porque, ok, escúchenme, lo que están escuchando Radio Allende, a las dos y media de la tarde, tírense del puente. Exacto. ¿Verdad que no va a suceder? No va a suceder. Entonces tú no eres loco. Exacto. Aparece un personaje, pero bueno. No, y por lo menos no es ahora. Wilson, ¿cuál es tu pregunta? Tú me dices a mí, tú me dices a mí que la hija tuya le pone un dembobo al novio, no es así, ya a los que les gusta perrear y menearlo, y ya, pero cuando está con su novio seguro escucha de Britney Spears y Benito Bay. Es que ya sabe. Soy Ricardo Eljona. Su Manny Crew. Su Manny Crew. En algún momento hay que mastirlo. Wilson, pregunta. Mel, en vista de que Donald Trump va a retirar la ayuda a Centroamérica, específicamente Salvador y Honduras, me gustaría saber si estás planeando hacer otra película como protagónico en tu carrera después de este reality show. Melania Trump, si necesitas ayuda, pestañeja dos veces. Y estoy ahí. Melania, estamos allá. ¿Pienes hacer otra película? Tengo una película que acabo de cerrar con mi compañía asociada, Pro Capital. ¡Uuuh! La teleguida por Pinky, ustedes saben quién es. ¡Epa, claro! Sí, tengo todavía un par de películas de las que no sé cuándo las van a lanzar, pero ustedes vieron que las estuve rodando hace un tiempo ya porque está en Instagram todo lo vi. Sí, yo lo vi, ajá. Pero sabes que eso duró un proceso para salir, pero ya yo he rodado algunas ocho películas. ¡Fina! Tengo premio por Mejor Actriz en una y tengo nominación a Mejor Actriz de Reparto en otra. Así que entiendo que apenas comienza mi participación dentro del mundo del cine dominicano porque ya eso es simplemente comenzando. Me falta caminar mucho para llegarle a los tigres duros. Dice que Fran Peroso, que Nash. No, no, pero yo recuerdo, yo recuerdo, yo recuerdo que ella y yo trabajamos juntos en una película. Ajá. Locas y atrapadas. Ah, ¿y qué tú hacías ahí? Yo era etra recogiendo y robando. ¡Ah! ¡Tú abamos ahí! ¡Niño! Ella era la dueña de la empresa donde yo robaba. ¡Ah, pero tú eras bajo abajo! Sí, eso. ¡Tú eras bajo abajo! El esposo de ella era Eduardo Santos, y yo era lo que estaban robando. Pero bien, Wilson. Mira, mira, yo me gané mi premio por esa película. Ah, ya tú. Y muy buena. Colegas, ¿cómo colegas? Mira, muy buena, de verdad. Melibel, ¿cómo la gente puede accesar? O sea, ¿a dónde entra la gente para ver este reality tuyo? Lo van a poder disfrutar a través de Telemicro a partir del 27 de mayo, con Dios de Dios. ¡Ah, pero es que eso es fino, señores! Eso no es online. Es que yo, como estamos Freddy y yo, sentábamos en una sala, mi amor. Humildemente, humildemente con R. Yo pensaba que era digital, que era como... No, lo vamos a transmitir a las 7 de la noche todos los lunes. Buenísimo. Con Dios delante, ya vamos a hacer... Tenemos bastante contenido como para un mes de reality. ¡Ay, mi amor! Y vamos a seguir grabando. Todavía por ahí viene una participación que tengo fuera del país, en unos premios. Viene mi cumpleaños por ahí, pero voy a participar en el lado oriental del mundo. Diagne, ¿por qué tú eres así? Diagne. O sea, no en la zona oriental, no. En el lado oriental del mundo, humildemente. Yo estoy loca por ir al Medio Oriente. Ay, Dios mío. Ya está, está la baba de caracol del mal muerto de Mesopotamia. ¡Ay, Dios mío! Tú llegaste a vivir en Orlando, ¿verdad? Sí. Porque yo me recuerdo cuando... Yo te sigo de hace mucho tiempo ver algunas historias tuyas y cosas de cómo empezaste viviendo en Orlando. Tú trabajabas en una tienda por departamento. Yo trabajaba en Universal Studios. En Universal Studios. Qué fina. ¿De ahí es que viene tu conocimiento del cine? Realmente no, porque yo trabajé fue en el parque. Ok. En el parque. En el mismo. Ah, pero... Eso fue cuando ya yo me fui del país que dije, ya yo tengo 17 años y yo soy una mujercita. Qué fina. Yo me voy a poner un poco alto. Yo me voy a poner un poco alto. Mira, yo tengo que decir, Meli Mel, que en una ocasión yo hacía un programa de televisión que se llamaba Conóceme. Ah, yo fui. Y una de las invitadas especiales de uno de los programas era Meli Mel y llega una mujer muy fina, muy elegante, con una pañoleta y un broche muy elegante. Y dice, buenas, yo vine para el programa de Melanie. Y yo estoy como fundida y yo dije, Dani, mira, ni quién es. Meli Mel, soy su madre. Y yo, qué fina esta señora. ¿Cómo? No, 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 porque la doña es clase aparte. La doña es muy elegante, una mujer muy... Este ser de luz que la pusieron en ballet y lo que quería era bailar hip hop, según recuerdo. Ella me pagó 12 años de ballet con Carlos Vittilla y Alina Abreu. Pero la calle ya... Señor, y de verdad, de las cosas... Yo no te lo puedo creer, tantos colegios caros. Para que sepas. Para que sepas a mi hija. Anduve 10 colegios. Pero hoy día tu mamá se siente muy orgullosa de ti. Yo sé que sí. Claro, ahora se siente orgullosa así antes, ¿no? Antes. Antes de complicado, pero ahora ya sabes. Yo la voy a la abejita negra. Tú, tú tienes que ser, doctora. Tú tienes que no ser nada. Porque tu mamá es doctora, ¿eh? Cirujanoplasia. Cirujanoplasia. Sí, finalmente. Yo te quiero. E imparte clases en una prestigiosa universidad. O impartir en esa época. En un nivel. En un nivel. En una clase de medicina. Sí, la señora Fina, confíen. Pero yo me dio palabras para el doctorado urbano. Ella estudió el doctorado urbano. Esa historia va para una película. Pero esa vaina. Mi amor, pero es que tú tienes que ver su mamá, que llegó de mentira. Y lo malo que yo tenía, no por nada, amiga, sino porque tú eres muy así, como tú eres. Bohemia. Un ser de luz. Bueno, mira, por ejemplo, a mi hija le pasó la revés que Melibel, cuando vivíamos en Orlando, ella quería ser cirujana cardiovascular. Llegó aquí a este país, ahora quiere ser cantando. Entonces, como que fue al revés la vaina. Para que tú veas. Completamente. Yo siempre como que he visto una ligera conexión entre la medicina y la música. Todos los doctores que yo conozco, como que en algún tiempo tocaron un instrumento. Pero es verdad, mira, ahora que tú lo traes a relación. Estoy diciendo, es porque tiene el tema de la sensibilidad. El tema de querer ayudar, de querer mejorar. Tú tienes que tener sensibilidad para eso. Y el artista es sensible porque para tú transcribir emociones a sonidos, tú tienes que tener cierta sensibilidad también. Y tienes que tener como algún cierto deseo por mejorar el mundo o el ambiente sónico. O sea, es como lo mismo. Si tú te pones, tú te dices, me tiene un novicito cirujano y también tocaba. Qué fina. Y fue una conversación que él dijo, a mí me gusta eso, Guillermo. Y yo ando con una guitarra en el carro. Y yo dije, en serio. Entonces ahí yo descubrí y yo dije, por si tú no lo sabes, yo iba a ser cirujana y termina siendo artista. Y él dije, y al revés, yo era música y termina siendo... ¿Para qué tú, güey, ah? Tiene mucho sentido lo que tocaba. Hay una conexión entre la medicina y la música increíble. Yo hice un año de medicina y trabajo con un instrumento de cuerdas. De cuerdas, de vocal y mami, este es mi instrumento. Ay, Dios mío. Wow, Meli Mel, de verdad, muchísimas gracias. Qué honor ha sido tenerte aquí en Ni Loca Ni Cuerda. Aquí mucha gente en mi life te ama. Mi mamá dice que tú eres la dura, dura, dura. Gracias, gracias, gracias. Yo estaba tratando de meter like porque... Se complica, se complica. Confía. Meli Mel, muchísimas gracias. Vamos a estar pendientes el 27. El 27 de mayo. El 27 de mayo, con Dios delante, a través de Telemicro, 7pm, venimos con lo que es la mermelada reality. Ay, mamacía. Es mi reality en este momento. Sí, qué bella. Así que... Ay, Dios mío. Suerte que no bañamos. Gracias. Gracias. Gloria a Dios, hija. Tú te imaginas. Y yo venía bien abatidita. Ay, yo no había en short y en tenis. Yo tengo que bañarme obligado ahora. Qué belleza. Porque lo siento por ti, amiga, pero nada. Dios mío. Muchísimas gracias, Meli Mel. Si usted no la sigue, sígala ahí en arroba Meli Mel. Meli Mel. Meli Mel. Meli Mel. Ya usted sabe. Tiene su cotejo de cuenta verificada. Siempre humilde, mi amiga. Una pausa, no se muevan que ya regresamos con más. De ni locas ni cuerdas. Yeah. Señores, tienen que manejarse. Espérense. La voy a poner más cerca. Meli Mel, dile adiós de esta gente. Adiós, bebéses. No coman nada del piso, a menos que sea yo que me caiga. Bye. Nos vemos ahora. Eh, Johan, merci. Au revoir. Nos vemos ahorita.